¿En el rosa? Si No, en el azul Jajaja, si ahora que ha salido el texter culo Jajaja Hey, que hoy estamos en los cositas luliii OLI OLI Y hoy estamos En a Dombi Y estamos aquí en mi patio Estamos aquí en el lado del fuego Vamos a hacer un video hoy haciendo unas salchichas Ah, que guay, a ver Mira, si, 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 mira, mira Mira, mira Mira que salchicha he hecho Mira, yo con un gato Oh my god, no, no, no Pero de juguete, de juguete Oh my god, bueno, oye Pues hoy estamos aquí porque Pueden pasar por tu canal de Twitch En el que hoy no haces directo, vale Los domingos no hacen directo Ya empezamos con el minecraft Oh my god True, 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 true Podéis pasar por ahí, chicos Dejáis el corazón Y mañana os avisará De cuando empieza directo Ok, 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 ok Ahí estamos Vale Pues dicho esto Mmm, que más Que pueden usar el StarCode Soy Taluri En su compra de Robux Que se agradece un montón Siiii Y que vamos a jugar A no escoja en la caja Equivocada Uhuuu Oye ¿Qué? Oye, 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 oye El que gana que se lleva A ver, yo había pensado en apostarme Este dragón neón que he hecho hace poco Uuuu Uy, pero no sé, eh No sé, porque ¿Qué te vas a apostar tú? Un dragón neón Yo es que todos los buenos Me los has dado tú Claro, pero los podrías recuperar ¿Los quieres recuperar? ¿Quieres a cacahuete de vuelta? No ¿Qué más tienes? Ehm... Es que no tengo nada Va, eh, a ver ¿Qué tienes de cochecito? Vamos a apostar también ¿Podemos apostar vehículos? Uuuu ¿Cochecito? O coche Yo el kart no lo tengo Ah, vale, sí, tengo el kart Y tengo... ¿Qué tienes? ¿Qué tengo que tú no tengas de coche? Ay, no sé, tío Es que yo lo tengo todo ¿De coche? Ehm... Sí Yo creo que sí Te falta el kart solo ¿De dónde sale el kart, tío? Yo que esté El caso es que no lo tengo ¿De dónde he sacado yo un kart? Va, venga Yo me apuesto Nada, mascotas, mascotas ¿Mascotas? Me voy a apostar Ok Dime, 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 dime Mira, nos apostamos huevos de navidad Que ya son súper exclusivos Huevos de navidad, eh Tú te puedes apostar cuatro Y yo otros cuatro Porque tengo un montón Hmm... ¿Sabes? Son exclusivos, legendarios, súper guays Yo siempre que quiero otra de los buenos Siempre doy huevos de navidad Porque ya no se pueden conseguir Hmm, 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 hmm O sea que estás preparado Para apostar la cantidad de cuatro huevos, chaval Sí, 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 sí Vale ¿Pues empiezo ya? Vale Vale, pues Me voy para allá No miro, no miro, no miro, no miro, no miro ¿Ya puedo esconder? Sí La, 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 lo, lo Mmm, me estoy con mi huevo aquí Vale, ya estoy Vale, ¿ya me puedo girar? Sí Vale ¿Aló? ¿Ya me puedo girar mirando para allá? No, pero estaba con la cámara mirando para el otro lado Vale, ¿dónde te dice tu corazón? Eh, está en el azul ¿En el azul? ¿100%? No lo sé, a lo mejor ¡No! Está en el amarillo Está en el amarillo Primer punto Vamos a hacerle el mejor de tres, ¿no? Como siempre Sí Primer punto para Luli O sea, si no la aciertas nos ponemos puntos ¿O solo me pongo puntos y la acierto yo? Eh, solo te pones puntos y la aciertas Vale, pues 00 Venga, cuando quieras Vale, 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 vale ¡Chan, chan, chan, chan! Vale Pu-puru-pu Pu-puru-puru-puru-pu Cha-cha-cha Vale, ya estoy Cha-cha-chan Vale Creo que va a estar Pi-ri-pi-pi-pi Venga, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes En el rosa Ok Eso es que no está en el rosa ¡Ah! ¡Está en el rosa! Sí está en el rosa, tío ¡Me cago en la leche! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Me cago en la leche! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Va, 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 va Madre mía, tío Ya empezamos Ya empezamos Madre mía ¿Ahí era el perro? No, no No sé Me parece escuchar algo ¡Ya puedo, 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 puedo! Sí, 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 sí No estoy mirando, no estoy mirando Vale ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! Vale, ya estás ¡Te toca, tu turno! Sí Vale, 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 voy, 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 voy Está... ...el azul ¡Milu, por Dios! ¡Dios! Está el azul Pues creo que te equivocas ¿Está en el amarillo de nuevo? Está en el amarillo de nuevo ¡Está en el amarillo de nuevo! ¡Porque no te iba a esperar! Madre mía, soy la mejor jugando... Ok, me toca, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Me preparo! Vale De momento voy ganando con un punto, eh Sí Sí, 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 sí Cago en la leche Vale Vale Ya estoy ¿Ya? Ok ¡Jajam! Pi, 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 pi! ¡Esta... En el azul Ok No, no, estaré en el azul, sí, es así ¡Sí, está en el azul, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Tío! ¡Esta tía está haciendo trampas! ¡No! Te juro por mi vida que me caigo un rayo ahora mismo, que no estoy haciendo... Que de verdad, que es como que sé dónde lo vas a dejar, no sé por qué Chicos, dice eso porque hoy no hay nubes, tío La hemos pillado Vale, 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 vale Estoy sentado aquí, estoy esperando Voy 2-0, ¿eh? Sí Ya lo he escondido Vale, voy ¿En el rosa? ¿En el rosa? Sí, no, en el azul Sí, ahora que ha salido el texto Me cago en todo Madre mía, de rank Te gano, ¿eh? Si gano esta, te gano No puede ser, tío Oh, my God ¿Lo está escondiendo ya? Sí, voy a esconderlo Vale Estoy nerviosa Mi corazón ya me está diciendo un color ¿Sí? Sí, pero me espera que lo hayáis escondido, chulo Que si no lo cambies, está ahí ¿Ya? Vale, a ver Ya estoy Vale Este último 100% Está en el amarillo Ok No, en el azul otra vez Oh, my God De rank Yo te he ganado ya, ¿eh? O sea, como gane la siguiente Has perdido Verdad, verdad Me voy corriendo Ah Curri Y besito aquí Ya estoy Ya estoy Vale, 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 vale Lo has puesto ¿Dónde lo has puesto, eh? Venga Lo has puesto En el azul de nuevo No sé No vale decir eso Porque ya te respondo Ahora es el azul No, estoy pensando Vale, en el azul Ok Oh, no, está aquí Tío, what the fuck Ah Escúchame ¿Qué? No vale decir Ah, puede que esté en este Para que yo tenga que decir algo No, no, tú no tienes que decir nada Yo estaba pensando ahí Conmigo mismo Vale Vale, pues venga Que en esta te gano ya Y me llevo cuatro huevos legendarios Ok Ok, ok Lo veo Vale Lo veo, lo veo ¿Ya? Ok Sí Esta en el rosa Ok Porque habrás pensado Que iba a decir amarillo de nuevo No Está en el amarillo Iba a decir amarillo Pero he dicho no Oye, yo no sé cuánto llevas de vídeo Pero yo creo que he ganado No, no, no No, ya te digo No llevas ni un acierto Ya te digo yo Que no Pero no llevas ni un acierto tú Vale, me piro ¿Cómo que no? No ¿No llevo uno? Creo que no Estoy pensando No has acertado ninguno No has acertado ninguno Sí ¿Me suena a qué? Que no has acertado ninguno No he encontrado uno Que estaba en medio No sé, tío Ya lo miraré No, diría que no Sí, hombre No Llevo ya dos puntos Y tú cero Venga, ya te toca Ya me toca Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Está en el azul Voy, 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 voy Voy, voy, voy Vale, vale Lo escondo No mires, eh Eh, no No mires No mires No mires No mires No mires ¿Ya? Vale Está Va, me la juego Dale al coco Dale al coco A ver, ¿dónde lo he guardado yo? En el rosa En el amarillo lo guardas poco Lo he guardado solo una vez En el azul Está en el azul No No He ganado He ganado He ganado He ganado Dámelo Oh my god Chicos, bueno Todos sabemos que ha hecho trampas, ¿no? Vale, sí Todos sabemos que estaba mirando Donde nos estaba poniendo, eh Sí, sí, sí Madre mía Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal De un link que estará en la descripción Y de otra pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? No ¿No te ha gustado? Pero si te ha llevado cuatro huevos Sí, pero me llamas tramposa Y no me ha gustado Pero que no, hombre Que no eres una tramposa No Pero que rabia, tío Se ha acertado ahí casi todo Porque me meto en tu mente, chaval Sí, sí No tiene suerte Oye, es verdad Que no Es cierto En plan pensando ¿Sabes? En plan Si lo ha dejado aquí Yo lo he dejado la anterior aquí Seguro que piensa Que lo voy a dejar aquí Entonces lo dejará aquí Porque pensará Que estoy eligiendo el otro Que sí Demasiado, demasiado Yo lo estaba poniendo El que estaba ahí más cerca O el que estaba más lejos Perdedor Madre mía Pues bueno, adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!